Ver la cara del gobernador, la alegría que tenía de ver tanta gente y nosotros de recibir, digamos, las felicitaciones porque la organización, los tiempos, los productores que vendieron, la ronda de negocios internacionales que fue un éxito, las exposiciones que se hicieron a través de la universidad y poder hoy decir francamente que lo local, lo provincial y lo nacional están alineados hacia un proyecto nacional que busca una Argentina que pase de la producción primaria a la agroindustria en los hechos, yo creo que no deja duda de que ya tengamos fecha para el año que viene. La próxima se va a hacer realidad el 8, 9 y 10 de noviembre del 2012 en este mismo lugar de la ciudad de Concordia y realmente ya logramos también, ¿sabes qué? Simplificar el logo va a ser E.R.A, Entre Ríos Alimenta. Me parece que lo destacable son las alianzas que se lograron, porque hemos hecho alianzas con empresas, hemos hecho alianzas con el gobierno, con las distintas instituciones y se logra una cosa de este tipo solamente con alianzas y con la colaboración de todos, entonces es la forma de mostrar que Entre Ríos puede, que se pueden hacer cosas de calidad y que estamos creciendo y mucho, por eso para nosotros que hemos hecho la coordinación, el trabajo de articular desde la parte ejecutiva, es un éxito, estamos felices por lo que se logró.